Ustedes, se extiende el plazo para que personas con discapacidad, amables televidentes, puedan acceder a la cedulación que incluye datos que tenían en el carnet que pronto quedará sin vigencia. Para esto, es importante que conozca que se implementarán campañas informativas, principalmente en zonas rurales. En Guayaquil, diariamente acceden a este trámite al menos 300 ciudadanos. El plazo que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades había establecido era el 31 de diciembre de este año. Para que este documento pierda vigencia y toda la información que hay en el mismo, pase a la cédula de ciudadanía. Pero de los aproximadamente 490 mil ciudadanos que debían cumplir con este requisito, no todos lo han hecho y por eso se activará una tercera prórroga. Lo que nosotros queremos es, primero, extender el plazo, hemos acordado con el Ministerio de Salud, con el MIES y con el Registro Civil, en hacer brigadas de celebración en territorio. Mientras que en el Registro Civil Nacional, específicamente en la agencia del centro de Guayaquil, diariamente acuden entre 200 a 300 personas con discapacidad, para acceder a la simplificación de los documentos. Como es el caso de Daniela Mora, que llegó con su familiar Silvia Lozano, desde Sauces. El carnet, si de con ella no va a funcionar para el siguiente año, entonces por eso tenemos que venir a renovar, más por ella, porque ella es la que más necesita el carnet. Lo he dejado en la casa y entonces me piden el carnet. Tengo la cédula, nomás le digo, pero no, dice, tiene que tener carnet. Ya no, pues ahora enseño nomás la cédula. Para esto no deben agendar citas y pueden acercarse a cualquiera de las instalaciones, para que en el área prioritaria puedan darle el turno y en pocos minutos tener su nueva cédula, que es inclusiva. Las personas que tengan discapacidad igual o superior al 30% es totalmente gratuito el servicio de cédulación. Y las personas que tengan menor a este porcentaje cancelan 5 dólares la primera vez y 16 dólares la renovación. En cuanto a las brigadas que anunciaron, esto será un trabajo que lo realizarán con información que es proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y el CONADIS, para que puedan cotejar con la base de datos de estas instituciones. A nivel nacional, entre el año 2022 y 2023, se han atendido aproximadamente 218 mil usuarios que ya han recibido el servicio de cédulación con discapacidad. Informó Charlie Pisa.